Está desarrollando una nueva instancia de la Copa Argentina aquí en nuestro país y no habrá clásico rosarino. ¿Por qué? Porque la jornada de ayer Deportivo Morón eliminó a Newells y se metió así en los octavos de final. No habrá clásico de Rosario para esa instancia. Un solo gol. Nicolás Minisi a los 26 minutos del segundo tiempo iba a poner las cifras definitivas. De esta forma Morón se mete en la próxima instancia en este partido que se desarrolló en el Estadio de Lanús. y buscará meterse dentro de la definición con los equipos de primera división que recordemos se empiezan a meter en estos 32 avos de final. Venía de eliminar Aldo Sibi y ahora aguarda por su rival.